¿Quieres ver vídeos exclusivos de Masi? Entra en mi canal de Gamestreet y disfruta de contenido exclusivo totalmente gratis sin registrarte Tenéis el link en la descripción Chicos, os voy a proponer un reto Mi amigo Pancry se va a transformar ahora mismo en un Among Us de color naranja Y va a sustituir uno de los 7 Among Us que hay justamente detrás de él Si es cierto quién es Pancry, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Y tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita, ¿vale? Es una apuesta, si no, pues le podéis dar dislike si queréis Así que venga, me tapo los ojos, eh, no estoy viendo nada Vale, haz la cuenta atrás Venga, tú me avisas, Pancry, no veo nada, eh Vale, pero haz la cuenta atrás ya Venga, venga, 5, 4, 3, 2, 1, ya Sí Vale, a ver, tengo un truco infalible, a ver, mira Uy, espérate Pancry, que hay una chica guapa ahí detrás de tu casa, Pancry ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ese eres tú! ¡Te encontré, pringao! Y ahora todo el mundo deja el like Ay, madre mía, ya me están llamando al teléfono otra vez Espero que no sea una de esas ofertas que siempre me están llamando Para ver si me cambio de compañía Eh, ¿sí? ¡Mansi, Mansi, 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 Mansi! Ah, hola Pancry, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Tío, tienes que venir a mi casa, tienes que ver, tienes que ver lo que tengo No, 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 un momento, ¿no tendrás pelo, no? No, 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 algo mejor ¿Novia? No, muchísimo, bueno, parecido, pero muchísimo mejor Pancry, que a ver, ¿qué va a ser mejor que tener pelo o tener novia, Pancry? Nada Ah, pues ahora cuando venga a mi casa lo verás Vale, vale, pues venga, voy para tu casa Adiós, Pancry Venga, hasta luego Adiós Eh, pues la verdad es que no sé qué ha pasado O sea, supuestamente Pancry ha encontrado algo que es mejor que tener pelo y tener novia Recordemos que Pancry ni tiene novia ni tiene pelo Entonces, esas son las únicas carecidas que tiene en su vida Así que no sé qué puede ser mejor que eso Pero bueno, yo voy a tocar a la puerta y a ver qué está pasando hoy aquí ¡Pancry! ¡Guasimodo! ¡Abre la puerta, Guasimodo! ¿Quién es Guasimodo? ¿Qué dice este hombre? ¡Órale, ya voy! Es que... ¡Anda, mira, es una monga! ¡Hola, qué tal! Hola Perdone, maestro, ¿puedo hablar con el carnal? Claro, salúdelo ¡Hola! Bienvenido, carnalito, entre Ah, hola, qué tal, ¿cómo te llamas? Muy bien, me llamo Guasimodo Pero los amigos me llaman Quasi Pero es que acá no tengo amigos, los tengo en mi país Ah, vale, vale, eres una monga de estos de la nave, ¿no? Un tripulante Sí Ay, qué bien, Pancry, ¿y dónde ha sacado a este chavalín? O sea, a este monga No sé, para la calle he dicho Oye, ¿qué le ha metido? ¿Qué le ha metido de comer? Sí, quiero dar un par de huevos, porfa ¿Quieres sus huevos? Sí, porfa ¿Cómo que estaban? ¿Bien hechos o no hechos? ¿Cómo que estaba en la calle, Paki? Pero si este es un personaje del juego de la monga Bueno, pues lo habrán echado Lo habrán echado de la nave Habrá caído aquí Y pues yo lo he recogido Le estoy dando otra otra ¡Ah, lo has adoptado! Claro ¿Qué tiene, maestro? Licenciado, aquí tiene sus huevos Anda, mira Muchas gracias ¡Papacitos! ¡Justo como les gustan! Si les da un mordisquito, verá como por dentro todavía están jugositos Muy bien, o así modo, muy bien Muy bien Me parece muy bien esto de que hayas adoptado a una monga, ¿eh? Porque claro, el pobre no ¿Cuándo le da la propina? Ah, la propina Oye, ¿y dónde? ¡Ah, no manches! ¿Por qué me has pegado, carnal? ¿Por qué me has pegado a la monga? ¿Por qué me has pegado? ¿Usted me dijo que me iba a dar propina? Oye, ¿dónde lo tienes acogido? ¿En la cama para invitados? Eh... ¿Quiere que le limpie lo que sea? No, duerme aquí ¿Cómo qué? ¿Cómo vas a dormir en la mesa, Pankly? No, en la mesa no En esta silla ¡Mire! En una silla de madera Pero si tienes una cama ahí debajo Para invitados Ya, pero bueno Así, en equilibrio Con la naturaleza Eh... ¿Qué me lo enseñó a mi mamita? Que dormía así, en vertical Eh, yo prefiero no saber Qué está pasando aquí A ver, Pankly, un momento Vente para acá Dime Eh... Pankly, no sé por qué Tengo la sensación De que estás utilizando A la monga Como para que te haga tareas En la casa Básicamente, o sea Claro, claro, claro Sí, ¿qué pasa? A ver, Pankly, dice que la monga Vive de la... Eh... Por favor, ayúden Me estás fomentando la esclavitud Eh... Pues yo te estoy pagando Dos dólares en la hora ¿Dónde estás pagando? Me dijo que me propina Pankly, ¿estás esclavizando a la monga? ¡No me peguen, no! Ya le limpio el bate Pankly, ahora mismo Ahora mismo tienes que sacar Esa monga de aquí, eh Que yo... Que lo saque No, hombre, no Sí, sí, sí Porque no puedes hacer eso A ese pobre monga Que me está... Pero vamos a ver ¿No ves que me está limpiando la casa Y está haciendo todos los servicios del hogar? Claro, porque lo estás amenazando Pankly, eso está muy feo, eh No, no Yo no lo estoy amenazando En ningún momento ¿Cómo que no? Pero si le has pegado y todo ¡Guasimodo! ¡Guasimodo! ¡Ya voy! ¡No me peguen, carnal! ¡Por favor! ¡Guasimodo! Este es brutal, eh Oye, de que te ríes Que poca vergüenza, por favor ¿Acaso? ¿Acaso? Pero es poca vergüenza la tuya Que estás aquí Esclavizando a un pobre jugador de la monga Que viene de la nave Que le ha pasado muy mal Que sus amigos se han muerto Discúlpeme, carnal amarillo Discúlpeme Discúlpeme Él me dijo Que si no le hago las tareas También pegarás A mis... A mis... A mis chamaquitos, a mis chiquititos A mis hijos Encima lo has amenazado, Pankry Sí, dijo que pegarían a mis hijos Mis hijos quedan entre 6 y 5 añitos Ya volveré, ya volveré Por favor, rescúntame Sáqueme de acá, por favor Yo te sacaré, tranquila, monga Madre mía, chicos O sea, que... Que está haciendo Pankry De verdad Ha esclavizado a un pequeño monga ¡Elias! Vamos a comentarle a Elías A ver qué opina De lo que ha pasado Elías, ¿qué estás? ¿Qué está haciendo este hombre? ¡Elias! ¿Qué quieres? ¡Pasa, pasa! Soy yo que... Elías, ¿qué haces? Practicando boxeo Ah, nada Dándole un poquito al saco Elías, es que mira Te comento Ha pasado algo muy raro Espera Pankry ha adoptado Aún a mongas, ¿vale? En su casa Pero es que no es que lo haya adoptado Es que lo ha esclavizado O sea, lo tiene ahí haciendo Sus tareas, básicamente Hombre, no creo Tendrá la licencia, ¿no? Para mongas Que licencia, que no, que no Que da igual Que encima tiene a la mongas amenazado Que si no le ayuda Que va a matar a sus hijos Dice Pankry ¿Cómo? Perdona Que sí, que sí, que sí Lo he visto Que lo ha dicho la monga Que la ha amenazado Eso está feo Eso está feo, Masi Claro que sí A ver, si me ocurren Dos ideas La primera sería Intentar contactar A través de la antena Con la nave de la mongas A ver si pueden venir A rescatarle Y el segundo sería Pues, hombre Contactar también Con alguien de a mongas Que se pueda infiltrar Para sacarlo Pues mira, yo tengo Una idea mejor Elías ¿Qué te parece Si me transformas a mí En una monga Y yo me infiltro En la casa de Pankry Y troleo a Pankry Con lo cual Pankry se va a hartar De los a mongas Lo va a expulsar Y va a servir ¡Hola! Perfecto, Masi Lo malo es que no tengo A la mongas En mi base de datos todavía ¿Y entonces ¿Qué hacemos? A ver, dame un momento Que piense Vale, ya está Se me ha ocurrido ¿El amongas sigue En casa de Pankry? Sí, sí, no Si es que está ahí Le está haciendo la antena Le estaba limpiando el baño Vale, Masi Masi, necesito que vuelvas Y que te escupa en la cara En la mongas No es broma ¿Cómo? Confía en mí Es para poder transformarte En una mongas No tengo el ADN En la base de datos ¿Es eso? ¿O te puedo explicar Otra manera De que puedas tener No, no, no Vale, vale Espérate un momento Lo voy a solicitar Un momento Vamos a ver ¿Cuándo tienes que Hacer que el amongas Me escupa en la cara? Ahora Guasimodo Hola, Guasimodo Una petición ¿Qué rato que me dijo Que me iba a amenazar? No, no, no Pero yo no No, no, si yo soy bueno ¿Qué lo has hecho? Que lleva todo Todo un rato llorando Por tu culpa Él me dijo Que también me quería pegar No, no, mentira Me tira No te quiero pegar Aquí solo le pego yo Bueno, ¿qué quiere que haga? Guasimodo Puedes escupirme ¿Qué quiere que haga? Pero no se acerque Puedes escupirme Un momento Aquí ¿Dónde? Aquí en la cabeza Escúpeme Voy un momento Venga 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 Vale, gracias Adiós chicos Nos vemos Hasta luego Probablemente un poquito De bajito Pero bueno Todo sea por trollar A Pancry Y que se lleve Su merecido A ver Voy a entrar por aquí Hola Lía ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya está Mira, ya lo tengo ahí ¿Lo ves? ¿Era necesario el moco en el ojo? Da igual Venga, vamos para abajo Anda La verdad Lía Venga, anda Vamos a ponernos manos a la obra Porque esto tiene que ser Una troleada clave Lía Vale, vale, vale A ver ¿Qué tal sale Masi? Vale, me meto aquí dentro ¿No? Ah, lo que sigue puedo escogerte Es el color ¿Cuál quieres? El amarillo El amarillo Hombre, lógicamente Vale, perfecto Quiero ser una monga Es amarillo Vale, dale, dale Perfecto Vale, me meto aquí Venga, va Masi, una pregunta ¿Quieres seguir teniendo pito? Venga, voy al otro Es que siempre me equivoco, Elías De verdad, eh Venga, va Mándale Vale, vale Perfecto Pues venga, la de tres, Masi Una Venga, va Dos Y tres Vale, pues ya está Masi Elías, que me pasa la voz Bueno, pues que ahora eres chiquitín Eres una mongas Elías, ¿soy una mongas? ¿De verdad? Sí, amarillo ¡Qué chulo! Soy una mongas de color amarillo, chicos Masi, te voy a explicar el proceso, ¿de acuerdo? Vale, vale, explícame Tengo un contacto Me van a dejar una furgoneta de transporte de floristería, ¿de acuerdo? Cuando saques a la mongas, lo montamos rápido y me lo llevo del país ¿De acuerdo? Vale, vale, vale Que hay que sacar a la mongas Pues venga, vamos para allá, chicos Madre mía, chaval Que me he convertido en una mongas de color amarillo Fijaros, chicos Ahí subo con la carrera Luego cruzaremos la frontera E intentaré llevarlo hasta Canadá Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, Elías, tú ahora me tienes que presentar, ¿vale? Como que soy tu mongas, ¿vale? Ah, como que me he comprado yo también uno, ¿no? Un esclavo Exactamente, exactamente Y que te vas a hacer cosas Y que me dejas que Pancry, pues, me cuide, ¿vale? Vale, 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 perfecto, perfecto Venga, pues ven aquí ¿Cómo te llamo? Amonguin Te voy a llamar Amonguin Amonguin, venga, va Guasimodo, abre la puerta Árale, ya voy, su majestad Ahí viene, que viene Que viene Hola, ¿qué sucede? Hola Te vamos a sacar, tranquilo ¿Está el dueño de la casa? ¿Está tu dueño? Sí, se encuentra por acá el magistrado Vale, vale, vamos a pasar ¿Qué pasa, Pancry? Tú también te has comprado uno de estos pintos, ¿no? Mira, yo también Buena, Guasimodo, toma la propina Mira, Pancry Me dijo que sacaría a mis hijos Toma Mira, yo me he comprado también un picho de estos Hola, mi nombre es Amonguin Soy un Among Us de color blanco Pancry, que me voy, ¿vale? Que me tengo que ir a trabajar Te lo dejo para que lo maltrates Que si no, ya sabes que se piden Si no los maltratas en una hora ¿Cómo te llamo? Encantado, Guasimodo Yo soy Amonguin Soy de color amarillo Eh, Guasimodo Por favor, siga pagándome a mí, carnal Que hay otro esclavo No quiere decir que le pague a él Guasimodo Yo tengo hijo Bueno, puedo hacer todas las tareas que tú quieras ¿Qué tareas quieres que haga? Guasimodo, yo no tengo dinero para los dos, eh Por favor, pagueme a mí ¿Qué tareas puedo hacer para ti? A ver, eh... Me va a arruinar la vida Limpio el váter Venga, voy a limpiar el váter Venga, hasta ahora Vale, chicos Ahora voy a llenar el baño de Pancry De lava Mira, mira A ver, lava Mira, mira Mira cómo limpio el váter Pancry, mira cómo lo limpio Mira cómo lo limpio Ahora, ya está Perfecto Masi, Masi Elía Masi, ¿dónde estás? En la planta de arriba, Elía Masi, ya está todo listo ¿Cómo que ya está todo listo? Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Eh, voy a intentar pedir un par de cosas más Y... Y listo, a ver Eh... 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 Señor Ya he limpiado el baño de arriba Vale, pues ahora Limpie la cocina Vale, voy a limpiar la cocina ¿Qué? Un momento ¿Qué está pasando? Eh... Guasimodo, ¿estás bien? Yo voy a seguir bebiendo, carnal ¿Pero qué está pasando aquí? Me dijo Me dijo Me dijo Que me iba a ayudar con mi familia Yo me iba a casar con mi familia Dos billetes Solo me da dos pesos Voy a limpiar la cocina, chicos Ya vengo Ahí cómo se limpia la cocina Oye Eso está mal Oye Están cortando a domicilio ¡Hala! Ahí está Limpia la cocina No me lo puedo creer, carnal Oye, oye, oye Que te has cargado mi cocina No La he limpiado Ya no está sucia Qué bonita La luz del sol, carnal ¿Has visto? Oye, pan Quería una cosa Así das baño Está todo muy limpio A ver No sé Ahí arriba ¿Está limpio de verdad? Entra, entra Corre, corre Corre, corre Y ahí está Pancria ha muerto Venga, venga, venga Rápido, rápido Rápido, rápido Hay tiempo Amonga, corre ¿Dónde está? Oye Voy a sacar el buen país Súbete Tranquilo, tranquilo He hablado ya con los de la frontera Vámonos Vámonos Sube Venga Adiós Amonga Pero yo me puedo subir Adiós No te preocupes No te preocupes Te voy a ir a la cara Venga, adiós chicos Chau 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 Chau